TRIBUTO TUMORROLAND, BOGOTÁ 2013 Este primero de marzo no se pueden perder la premiere del DVD TUMORROLAND 2012 y la bienvenida universitaria con DJs como Héctor Contreras DJ Camilo, Latin House, este DJ que se presentó en el TUMORROLAND 2010, artista colombo-belga ¡Llámano! 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 Ellos fueron los encargados de abrir el concierto de Ali Campbell en Bogotá el año pasado El sitio será en la calle 45 con carrera séptima el día el primero de marzo Los informes 321-233-9573, 316-360-2331 No se les olvide, primero de marzo, en la 45 con séptima, la mejor fiesta de todos TRIBUTO TUMORROLAND, BOGOTÁ 2013 Y, si, si, es unista de menudo apellido aquí de Garlic